Hola, ¿cómo está? Espero que estés sentado porque vamos a estar juntos un rato. Me llamo Steve, soy un cómico y me encanta enseñar a la gente cómo conducir de forma más segura. Hoy me gustaría empezar con una pequeña pregunta. ¿Cuántos vehículos registrados existen hoy en día en los Estados Unidos? Tiene tres segundos para dar una respuesta. Tic, tlac, tic, tlac, tic, tlac. ¿Ya adivinó la respuesta? La respuesta es más de 200 millones de vehículos. Sí, ¿acertó la respuesta? Si lo hizo, debe estar orgulloso porque es un genio de tráfico certificado. Más de 200 millones. Y esos vehículos viajaron más de 2.5 millones de billones de millas anualmente. Ahora, ¿cuántos de esos vehículos son operados de forma segura por conductores agradables que respetan las leyes de tráfico? La respuesta… no lo suficiente. Ahora, no me malinterprete. Muchos de nosotros somos buenos conductores. Tenemos mucho cuidado. Nos aseguramos de no hacer nada que sea imprudente o egoísta en la carretera. Pero hay muchos conductores irresponsables en la carretera. ¿Usted sabe quiénes son? ¿Ignoran las luces rojas y el límite de velocidad? ¿Conducen rápido en el carril de la mano derecha y hacen muchas vueltas de manera insegura? Ellos piensan que solo porque no hay ningún policía pueden hacer lo que les ayude a llegar más rápido. Ahora, ¿no le sacan de quicio estas personas? ¿O es usted una de esas personas? Durante este curso, podrá ver mis clases de seguridad de tráfico al igual que algunas imágenes de video de la carretera e incluso de algunas películas. De vez en cuando me comunicaré con usted para recordarle acerca de algunas leyes y para ver cómo va. A medida que toma este curso, por favor tenga en cuenta que cada año ocurren cerca de 7 millones de accidentes de tráfico y 42 mil personas aproximadamente mueren en esos accidentes. Además del costo en vidas humanas, el costo económico sobrepasa 150 mil millones anualmente. Eso es 150 seguido de 9 ceros. Un pequeño accidente le puede costar al gobierno estatal y local cerca de 22 mil dólares. Un accidente mortal puede costar hasta medio millón de dólares en costos de emergencia ilegales. Y eso no incluye el tiempo perdido del trabajo, aumentos en los seguros y todo lo demás que ocurre después de un accidente. El objetivo de las normas y las regulaciones que vamos a repasar hoy es el de evitar que esos millones de vehículos choquen el uno con el otro. Es así de simple. Ahora, si usted es un buen conductor, esperamos que este curso le enseñe algo y le ayude a recordar algunas de las cosas que normalmente no valoramos cuando conducimos. Si usted no es un conductor responsable, entonces debería considerar que una de cada tres colisiones resulta en lesiones o muertes. Claro que usted puede evitar resultar ser lesionado o morir, pero puede que otra persona no tenga la misma suerte. Así que por el bien de todos, por favor, preste atención. ¡Gracias!